El centro es muy bueno porque va a una zona que siempre es muy complicada para las defensas. Va a espaldas de la línea de cuatro y por delante del guardameta. Con fuerza además es difícil porque si toca la pelota, un defensa incluso puede marcar en propia puerta. Genera dudas este tipo de balón muy bueno de Paulson Jackson. Llega quizás demasiado suelto Lingard en la lateral. Total y absolutamente suelto porque en la espalda de esa defensa ha crecido un círculo entero. Sí, era Felay el que estaba persiguiendo al principio la jugada Lingard. Está completamente solo. Mata espera la llegada finalmente de Wayne Rooney. Rooney el centro para Martial controla, dispara, gol. El segundo del Manchester United, gol de Martial. Salida contragolpe, mata Rooney y Martial. Bueno, este para mí es uno de los goles de la temporada. No por la finalización en sí, pero fíjate dónde empieza la jugada. Saliendo del área. Incluso cuando Lingard tocó hacia atrás a Carrick, hubo protestas del público porque pensaban que se estaba jugando demasiado y arriesgando demasiado en una zona peligrosa. Pero con gran precisión sale el United en Excel. Estoy con Carlos Castellanos. Uno de los goles de la temporada y eso que el Manchester United no juega bien. Hoy lo está haciendo. Ni los más viejos del lugar recuerdan dos goles en la primera parte del Manchester United en casa. Porque había un montón de partidos, por no decir todos, en los que se iba sin marcar. Pero es una jugada de muchísimo mérito. Lo más complicado lo hace Mata, el que aprieta en la banda derecha. Buscando la salida por el centro. Encuentra a Juan Mata. Mata aguanta con la pelota. Aguantó demasiado Mata que combina con Martial. El pase para Wayne Rooney. Ahora sí, el tanto de Wayne Rooney. El tercero para el Manchester United. Manchester United 3, Stock City 0. Bueno, lo dijimos antes. Mata disfruta de muchísimo espacio. Y es un castigo merecido el que recibe Stock. Porque primero, Mata recibe la pelota con muchísimo espacio. Pero una vez que controla la pelota, se da vuelta y encara el área, fíjate cómo recula todo el equipo. Sin que nadie le presione. Nadie le presiona y mira el espacio que tiene. Es que ha tenido opción de dos jugadas. Una, ese pase filtrado para Rooney y otra, la de Martial. Bueno, yo lo que me pregunto es cómo ha tardado tanto Van Gaal en poner a Mata de media punta. Esa es otra. Que es su mejor posición claramente. Y además el equipo no tiene otro media punta. Podría jugar Rooney un poco más atrás. Pero teniendo jugadores de banda como Martial, como Lingard, como Depay, que están en el banquillo. ¿Qué hacía Mata jugando en la derecha?